Ok, muchísimas gracias. Estamos nosotros en este sector que nos encanta tanto para hablar de fútbol. Le agradezco mucho a don Alberto Funes por estar acá con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto, como siempre. Le hago esta introducción porque estamos también con invitados extranjeros. Acá que está con nosotros Raúl D'Afuncio, que es periodista argentino. Gracias por estar visitando, Niquel. Buen día primero y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a empezar. Pásenme uno. Ahí tiene, eso. Ok, este es para Raúl. Muy bien, ahí tiene otro, para Funes. Ok, para Funes. Ok, muy bien, ahí está. Así vamos a comenzar hablando. ¿Messi juega o no juega? En estas horas se está definiendo. Argentina hizo un descargo por el video del partido con Chile con uno de los de la terna arbitral. No se sabe, estamos en este momento, minuto a minuto, esperando si juega. Hay que ver, es difícil que lo saquen del partido con Bolivia por el poco tiempo que falta para el cotejo. Se especula que sancionar va a ser sancionado y es posible que sea para la próxima fecha. ¿Qué pasa si no juega? El principal, o el que tiene todos los boletos para reemplazarlo es Dybala, el hombre de la Juventus. Y si no, otra posibilidad es que se adelante un poquito en el sector del campo Vanega o que Correa, el ex estudiante de La Plata y jugador del Atlético de Madrid, ocupe su lugar. ¿Qué tan importante es para Bolivia que juega o no juegue Messi? ¿En qué podría variar la alineación de Soria o la estrategia de Soria? Soria se ha preocupado por su equipo, por la selección boliviana de fútbol. Más allá de que de pronto hayan tantas figuras en Argentina, Soria ya lo ha hecho frente a Colombia, se ha preocupado por lo suyo. Y eso es bueno, ¿no es cierto? Tenemos tanto por trabajar en la selección boliviana, que Soria no tiene tiempo para pensar, no lo hizo con Colombia, no lo está haciendo con Argentina. Para el espectáculo sería bueno que esté Messi indiscutiblemente. No creo que salga la sanción. Yo creo que Messi sí va a jugar esta tarde. Y está bien, porque también hay un dispositivo que ha preparado Soria para anularlo a Messi y tratar de quedarnos con la victoria. Mira, ahora, escuchaba algo de la prensa de tu país, Raúl, donde no concebían la selección argentina sin Messi en este cotejo en Bolivia por la importancia de los puntos. Sí, son importantes los puntos, se necesita Messi, Messi es el jugador clave de este equipo de Bausa, que viene jugando muy mal. Y de hecho, la poca luz que tiene de fútbol se la da Messi. De hecho, con Chile prácticamente Argentina no patio el arco. Las pocas jugadas elaboradas la hizo Messi, no tuvo muchas opciones. De hecho, para mí Argentina no mereció ganarle a Chile, sino fue un empate, o hasta mereció perder. Tuvo la ayuda de los árbitros. Y Messi es el único distinto que tiene este equipo argentino, lo necesita como el agua en el desierto. Ahora bien, si Messi no juega, y bueno, habrá que replantearse, y una posibilidad es Dybala, como te decía. Otra posibilidad es jugar con Bufarini, el hombre que está jugando en el Sao Paulo, y cambiar la táctica del partido, y para pasar a jugar un 4-5-1, y ahí es cuando te decía yo con Vanega un poquito más adelantado. Messi es clave en la selección argentina, lo viene siendo en los últimos años, y me parece que sin Messi, hoy Argentina, aquí en Bolivia, va a ser muy cuesta arriba su posibilidad de ganar. Y también me parece que sería una vergüenza sacarle a Messi la posibilidad del pueblo boliviano de verlo a Messi. Porque yo podía consultar con los hinchas, con diferentes colegas, y todos quieren ver a Messi. Me parece que es una figura mundial y sería lamentable que no pueda jugar, sobre todo por los que compraron el ticket. Sí, bueno, no deja de ser el mejor jugador del mundo. Esa es la credencial más importante. Sin embargo, yo lo veo de otra manera, creo que Messi le está haciendo daño a Argentina. Claramente, claramente porque Argentina es Messi dependiente, entonces no juega en función de equipo, no elaboran un plan de juego, sino que tratan de darle la pelota a Messi para que lo salve. Esto ha pasado históricamente, sobre todo post-2014. Hasta el 2014, en la era Saavedra, había una organización de juego, había un plan de juego, tal vez no muy vistoso porque era bastante defensivo, pero un equipo que se cerraba atrás y tenía un plan de juego a la hora de, por momentos, contraatacar. Hoy por hoy, y sobre todo con Baus no hay un plan de juego y siempre es Messi el salvador. Ahora, se dice que Messi arma el equipo, ¿es cierto esto, Raúl? No, por el carácter de Messi te diría que no. ¿Por qué no está Tevez en el equipo? Tevez no está porque se ha auto excluido, se ha marginado. Se dice que Messi no lo quiere en el plantero. Se ha dicho que Messi no lo quiere, pero han compartido varias oportunidades, han jugado a la Copa América. De hecho, Carlos Tevez, después de una mala Copa América, fallando el penal, en el cual Argentina no pudo salir campeón, primero en Santa Fe, en el 2011, que pierden con Uruguay, queda al margen de la Copa América, vuelve luego del 2014, luego del Mundial de Brasil, y no hubieron ningún tipo de peleas, de hecho, se lo vio juntos en los entrenamientos. Pero parece raro que no lo convoquen. Yo creo, Jorge, que Argentina llega en crisis a este partido. Sí, sí, coincido acá con el colega. Yo voy a resumir una frase que decían los periodistas argentinos, de la transmisión internacional. En su momento, después de un partido, no recuerdo bien, donde, claro, después de que les va muy mal con Chile, que Chile se ha vuelto su dolor de cabeza, su pesadilla, y decían, basta de los amigos de Messi. Bueno, eso es cierto. La Messi es claramente un amigo de Messi. De hecho, casi que no juega en China, un fútbol muy menor en relación al fútbol europeo, hasta el propio fútbol sudamericano, y está siendo convocado constantemente. De hecho, hoy hasta se nombraba que podía llegar a reemplazar a Messi. Yo no creo que la Messi pueda jugar titular hoy en el seleccionado argentino. La Messi sí es un claro ejemplo de los amigos de Messi. Agüero es otro, pero bueno, Agüero es un jugador realmente de gran valía, no en el seleccionado argentino, porque no ha hecho nunca, o no ha tenido nunca rendimientos, pero es un jugador que tiene pergaminos con lo que hace en el Manchester City. Sin embargo, hoy creo que no juega Agüero y va a Prato, ¿no es cierto? Exactamente, Lucas Prato, el exjugador de Unión, de Belsarfi, de Tigre. De Boca. De Boca, en Boca prácticamente no jugó, tuvo tres o cuatro partidos, siendo muy menor, va a ser el titular. Pero Prato va a reemplazar al Pipiti Guaim, quien por acumulación de tarjetas amarillas no va a poder ser de la partida. Por Agüero hay un cambio táctico, ingresa Enzo Pérez, Argentina pasa de un 4-3-3 a un 4-4-1-1, con Messi como enlace, Enzo Pérez en el sector derecho, y bueno, la dupla de volantes centrales con Guido Pizarro, Vanega y por el sector izquierdo Ángel Di María. Mucho cuidado con Prato, Jorge, porque es un jugador con mucha talla. 2015-2016, más de 20 goles en el Mineiro, ¿no es cierto?, de Brasil. Sí, sí, y fue comprado luego por el Sao Paulo, que es uno de los clubes más importantes. Ya hizo cuatro goles este año, ¿sí? Es un jugador de cuidado. Mientras la selección boliviana tenga reparos defensivos, es decir, esté bien concentrada y no permita que a Argentina le haga daño, creo que nos va a ir bien. Yo pensando como boliviano, Raúl, ¿no es cierto? Seguro que tú estás pensando como a Soria. Porque ya el patón Bausa ya dijo, bueno, lo vamos a parar así, estos vienen acá, estos van allá, este es nuestro planteamiento. ¿Cómo lo va a parar Soria? Hay todavía incertidumbre en cuanto al plantel que va a presentar Mauricio Soria. Lo conocemos a Soria, no da la alineación con anticipación. Pero creo que va con Lampe en portería, Diego Bejarano por derecha, dos centrales, Centeno y Raldes. Por la izquierda va a estar Flores, prácticamente el medio terreno atigrado, ¿no es cierto? Con Guayar, con Chumacero, con Castro. Ahí se sumaría lo de Justiniano. Un poco más adelantado o más adelantados, Juan Carlos Arce con Pablo Escobar y adelante Marcelo Martins. Ese sería el equipo boliviano que intente esta tarde ganarle al seleccionador. Muy bien, voy a cruzar las cosas, si me permite, voy a cruzar las cosas. Porque claro, cuando uno habla de su selección, lo hace con mucha fluidez. ¿Qué sabes de Bolivia? ¿Cuáles son las credenciales de Bolivia para enfrentar a Argentina? En Argentina siempre se pone la excusa de la altura acá de La Paz. A ver, la altura a un argentino que vive en el llano y le hace un poco de estupor, no es sencillo, pero me parece que no son excusas. Argentina siempre pone la excusa de la altura y me parece que es más un mito que se crea por una posible derrota, por un posible mal rendimiento, que es por sobre la propia labor que puede hacer el seleccionador argentino. De Bolivia, y sabemos que no le ha ido bien en la altura de La Paz, que ha perdido cuatro partidos, que no es la Bolivia de hace 15 o 20 años, donde el diablo Echeverri era la gran figura. Sabemos que es un equipo que se está renovando con este entrenador Soria, un entrenador nuevo, y que se está jugando mucho de cara a lo que va a ser el próximo Mundial, el 2022 de Qatar, están armando más, o pensando un equipo más a futuro que en el presente. Obviamente a la Argentina de Messi le van a querer ganar y van a jugar prácticamente como si fuese el partido de su vida. Y hay que tener muchos recaudos, porque aquí Argentina hace cuatro, no, un poquito más, seis o siete años, perdió 6 a 1, siendo la peor goleada en la historia de Argentina en calidad de visitante. Y cómo no recordarlo al gran botero. ¿Qué sabemos de Argentina, Raúl? Creo que en todo caso el equipo argentino viene con muchos jugadores aburguesados, me explico, jugadores que están en el fútbol europeo, que ganan mucho dinero, que ya no ponen la pierna para defender a su selección. Y por eso, en este momento, futbolísticamente, Argentina no alcanza la talla de otras temporadas. Ahora, no solo es Messi a Argentina, juega Di María, Vanegas, que es otro buen jugador. Prato. Y Prato también, que es un delantero de cuidado. Y entonces, la selección boliviana tendrá que tener cuidado mucho, no solamente de Messi, sino de todo el plantel. Ahora, por supuesto que el equipo viene condicionado. Se dice que varios jugadores ya tienen la experiencia de jugar en una ciudad de altitud. Pero qué bueno, yo diría, como boliviano. Porque en la medida en que sepan lo que influye la altura en un jugador que viene de llano, seguramente ellos van a jugar condicionados. Influye la altura, yo lo reconozco. No es determinante. Han venido equipos y han ganado en la ciudad de La Paz. Primero, que no le hagan goles a Bolivia. Luego, que se desdoble y trate de ser fuerte a la hora de intentar buscar los goles. Ok, muchísimas gracias. De verdad, Alberto, le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Raúl, un verdadero gusto tenerlo acá en Bolivia. Muy interesantes los conceptos que usted maneja. Gracias. Afecta la altura. Pero permítame el término, también afecta la bajura. También. Porque cuando nosotros bajamos, por supuesto que también se nos hinchan los pies. Uno empieza a transpirar más. Las condiciones no son las mismas. El fútbol es universal. Mira que le voy a entregar un balón a Raúl. Bienvenido a Bolivia. Muchas gracias. Esto es, creo, con fraternidad. Eso es lo que se tiene que priorizar. Al venir, me decía alguien, tenemos que perder frente a Argentina. ¿Para qué? ¿Por qué? Tenemos que hacernos fuertes en La Paz. Pero no, le vamos a favorecer a Chile, me decían. ¿Te das cuenta? Hay alguna tendencia en ese sentido. No, el fútbol hay que jugarlo con este balón. Sí, ahí está. Esa es para usted. Mire que nos regala. Mire que nos regala. ¿Puedo ir? Sí. Guárdenla esta, porque si no, esa madre la va a regalar. Gracias por haber estado con nosotros. Estamos palpitando el partido de esta tarde en el Siles. Se viene con toda la verde, se viene con toda la albicele. Seguimos.